Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Uncharted 3 Y en el capítulo pasado nos habíamos quedado acá Donde intentamos buscar a Chloe y Cater Que pensamos que habían capturado Pensamos que los habían capturado Ok, vámonos para acá Esperamos a que se vaya un poco Y nos tiramos Bien Estamos yendo perfecto Esperamos a que se vaya Venimos para acá Y lo agarramos La pumba Cuidado que viene uno Ay, fuck Bien, fuera Bien Uff Yo soy un güey que están diciendo Ok Esperamos a este ¿Qué fue eso? No te la puedo creer Fuera lo de los lentes No, para, Magnum No, es que casi me mata Fuera Ahí es el motor Pero moríte, listo Me acaso Ni me di cuenta Ni me di cuenta Que iba a sacar una granada Bien Bien Lo venimos acá Lo agarramos Ahora Pasamos Rápidamente Para acá Sin miedo Esperamos a que venga Listo No te la puedo creer No te la puedo creer Cuando el de los lentes No te la puedo creer No te la depressing Y escribiendo Ya Si Está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! Ok, vamos a ver qué nos espera acá arriba de todo este quilombo. A ver. Sí, seguro. Dale, cátero. ¿El lugar correcto para qué? Los cruzados deben de haber escondido la entrada a la cripta en alguna parte a simple vista. Un segundo. Sí, mira. Ese mismo símbolo aparece en el mapa de Drake, al lado de este. Claro, Osa Menor, la estrella del norte. El único punto fijo en el cielo nocturno. Así que si la seguimos hasta el castillo. Te apuesto a que apunta nuestra entrada oculta. ¿Puedo ver eso? Sí, sí. Pero lo quiero de vuelta. A ver. Usa la mira, compañero. ¿Lo haré? Sí. Creo que era esta. La encontré. Bien, veamos si podemos encontrar esa entrada. Debería estar debajo de la estrella del norte. Allí está. Bien, está oculto a simple vista, ¿de acuerdo? Chicos. Sí, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no? Nate. No, para. Un rocket launcher. ¡Abajo! Bueno, parece que Cater no va a recibir otra vez el coche ese. No, boludo. No, no impacta. ¿Qué les pasa a estos tipos? ¿Están destruyendo este lugar? No pares. Ok, ok. Acá hay trangotiradores. Allí, un cable. Un té roto para llegar a... No, que estrés nos dispara. Acá, jabot. No hay otro. Ah, me la repuso. Me la comí de una. Ok, ok, ok. Trangotirador, trangotirador. ¡Hala! No lo bajé. No lo bajé. Acá, jabot. Acá, jabot. Dios, me la pasa. Ahí hay otro. Acá, jabot. Acá, jabot. Acá, jabot. Vamos, debemos avanzar ahora. Ahora, ahora, le acá. Bien. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bien, está despejado. No. Ok, vamos. Vamos, Knight. Vamos. ¡Corre! Épico este. Vamos, vamos, vamos. No te la puedo creer. Ok. Parte de ese estilo, creo. Ah, ¿dónde están? ¡Ey, ey! ¡Aquí abajo! Amigos, ¿están bien? Sí. Encontraremos otro camino e iremos con ustedes. ¡Cuidado! ¡Mierda! Compañero, cuidado. Es la torre. Y salí, Chloe. Están bien. Mira, 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 mira. Está justo allí. Tenemos que fijarnos. No, no me parece muy... Y está muerto. Genial. A ver, venimos rápidamente para esta parte. Nos ocultamos. La he hecho como el culo. Igual me salió. Ok. Ahora nos venimos para acá. Subimos. No importa, ¿eh? No importa. No, sí, qué importa. Nos detectaron. Un quilombo bárbaro esto. ¡No, no, no, no! ¡No, le ríe! No, 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 no. No, 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 no. Manténganse juntos. ¡Persíganlos! Bien, esto se fue a casa. ¿Qué hizo eso? O nos quedó. ¿Éz easily que hay seres humanos? Ah, bueno. Bueno, bueno, lo he le transmitió. Ay, bien, bueno. No, 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 ¿qué? ¿Qué hizo eso se puede ver? Entonces eso se encuentra acá. No te la puedo creer. No, dale. A este acuerden que hay que spamearle. Fuera, arre. No, dale, otro más. No, dale. Esta parte la detesto. Esta parte es una de las peores que jugué. Es una de las peores que jugué, gente. A ver, me voy directamente para esta parte. Porque hay varias formas de pasarse a este nivel. Lo tenemos acá. Esperamos a ese. Listo. Venimos para acá y ahí. Y ahora debería aparecer uno justamente acá. Bien. Y ahora deberíamos pasar tranquilamente. Si no. No, no, no. Que vamos a poder pasar tranquilamente. Mira, uno tocho. Estoy esperando algún movimiento. Debería interrumpirme a aquellos. No, no. Debería interrumpirme a todos. No. Pero, no. No, no. No, no. No, no. No. Esto es como Fortnite. Para ganar tenés que ganar la victoria. Y spamearla a todos. No, viene el tocho. Trajá. Ve, 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 ve. Me cago en todos. Esto es como los secuaces. Para ganar la avenida, hay que debilitarlo. Listo. Acá está bot. Me voy a agarrar esta y la micro. Listo. Así me sirvo un poquito más contra los tochos. Ah, Rey ya está. Bueno, entonces me agarro la para nueve. Y la escopeta... Me la quedo también. Es un... Sí, oh. Sabía que no podía ser don siempre. Eh, espera, espera. No era una sala de almacenamiento hace mil años. No, 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 amigo. Nos falta algo. Ay, espera, espera. Las estatuas, ¿ves? Una mano arriba y otra abajo. Sí. ¿Ves? Arriba, abajo. Es el mismo tema, una y otra vez. Entonces, ¿es otra amiga en el camino? Bueno, parecería que sí. Déjame ver la mira de nuevo. Sí, claro. Gracias. A ver. Acá hay otro lugar. Ahí está ese símbolo otra vez. Sí, quizá no es en el cielo esta vez, sino abajo en alguna parte. Tiene que ser algo relacionado con el castillo. Algún tipo de emblema o símbolo. Espera. Sí, allí. Ajá. ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? Sí. Bien. Ahora mueve la mira hacia arriba. ¿Qué ves? ¿Esa torre, crees? No, no. ¿Qué es eso debajo de ella? A ver. A ver, tenemos esta y miramos para arriba. Sí. Esos pilares. Eso debe ser. Muy bien. Vayamos hasta allí y fijémonos. Sí, nos encontraremos con Sally y Chloe en el camino. Están por allí. Mierda. Nos vieron. Vamos, Charlie. No nos podemos quedar aquí. Debemos avanzar. Uh. Oh, mierda. ¿De dónde salió eso? Hey, es Sally. No, a mí no. Me matan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahí, fuera. Uh. Bien, ahí, Sally, boludo. No, mierda. ¿Qué? Ah, 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 ah. No, 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 no. Me tenía que encargar de ese. Ah, me había uno por ahí. No, me había pegado con las coquetas. Estaba re lejos, en fin. Andate a lavar el olito Ahora si Salí, listo Pero no la pumpe Muerto Creo Fuera Fuera No, no, no 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 te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer No, boludo, no puedo Me bajo acá Me hago un poco más mefija A ver si, 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 si Te da me pedo en un minuto ¡Muerto! ¡Muerto! Bien, salió Ahora hay que quitarme ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Nah! ¡Ah! Vale, vale Esta parte la re obvio, madre La re obvio, madre La re obvio, madre Deberíamos avanzar ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! Ahora nos damos la vuelta ¿Dónde puedo? Ahora se dan, eh ¿Qué? ¡Nanana! ¡Ahí me la están remitiendo, gente! Ahí fuera un franco ¡Listo! ¡Mierda! Ahora hay que estar pendiente Ahora voy a tirar una granada Ahí por los dobles ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ahora deberías venir el bot ¿Crack? ¡Qué maldales! ¡No me entran las botas! ¡Pero que le haces coquetazo, crack! ¡Mierda! ¡Mierda, crack! ¡Estoy bien! ¡Mierda, Plata! ¡Mierda, la barra! ¡Mierda! ¡Mierda, la barra! ¡Mierda! Ok, ok, me estamos haciendo bien ahora, ¿eh? ¡Uff! ¡Goooooooy! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! Me estoy esperando por otro lugar ¡Viene ahí! ¡Y dooooy! No sé, aunque la puedo creer ¡Ah! ¡Uff! ¡No, qué estilo! ¡No! ¡No! ¡Qué estilo! ¡No! ¡Qué estilo! A ver, si saltamos, para acá no hay ningún tesoro, ¿no? No, solo una Magnum Y una Magnum Listo ¿Están bien ustedes dos? ¡Sí! ¡Sí, cuantero! ¡Vamos, tenemos algo que hacer! ¡Uy! ¡Después de ocho partidas! ¡Qué bueno que están bien! ¡Tú también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Una entrada a dónde? Bueno, otro reino, un lugar sagrado, un lugar de iniciación Ah, no suena muy divertido ¡Mmm! ¡Ey! ¡Quizá la vuelta de la esquina! ¡Sí! ¡Claro! Cater, vení con nosotros Bueno ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Bien! ¡Ahora el diario! ¡Gracias! ¡No confíes en Drake! ¿Dónde diablos está Charlie? ¡Quién sabe! ¡No! 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 ¡Mi mierda! ¡No! ¡Ah! ¿Qué demonios? Charlie? ¿Qué demonios? Mira esto ¿qué clase de operación y cubierta es esta? Esperemos que no haya sido una dosis grande Oh mierha Tranquilo, mírame Charlie Aquí Vamos, tenemos que irnos ¡No me toques! Aléjate de mí. Bueno, ¿está bien? Nadie te toca, Charlie. ¿Qué carajo había en ese lado? Tu piel se está pelando. Bueno, lo que sea está mullido. Charlie, escúchame. ¡Ey! ¡Estás bien! No dejaré que me lleven. ¡Ey! Nadie te va a llevar a ningún lado. Solo... Solo ven con nosotros, ¿sí? Sí. El suelo se derrite. No podemos quedarnos. Debemos irnos. ¿Cómo? Solo nos queda encontrar la entrada de la cripta. Genial. ¿Alguna idea? Sí, a Charlie se le había ocurrido algo, pero no sé qué. La vara del mago. Oh, Dios. No. Sin su diario, no la vamos a encontrar. Déjenme pensar. Muy bien. Hermética. Del griego Hermes, que significa pilar. Hasta ahí entendemos. ¿Los siete pilares de la sabiduría? Entre piedad y severidad. Espera. Entendimos todo mal. No es el espacio entre los pilares. Es el pilar del medio. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio entre los dos extremos. Entre blanco y negro. Agua y fuego. Hembra y macho. El camino del medio. El camino del medio. A ver. Eso es. Eh, salí, dame una mano con esto. Ah, miércoles. Muy bien, vamos. No, 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 no. No, está bien, Charlie. Vamos, Nathan. Sí. Bien, no dejamos a ningún atraso. La subida y la bajada son exactamente la misma. Ajá. ¿Qué tienes? Por aquí. Bien. Capítulo 9. El camino del medio. Bien, ustedes dos vayan. Me ayudaré a Charlie. Bien. Solo, solo. Solo quiero. Vamos, amigo. Estás bien. Bien ahí. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué haces esto? Vas a estar bien, amigo. Deja de tocarme. ¿Estás bien? Tranquilo. Tranquilo, Charlie. Bien, 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 bien. Está aspirando, Charlie. Lo drogó seguro. Sigan adelante. Lo tengo. No, man. Vamos, compañero. Casi llegamos. Yo iba a decir voodoo. Charlie está en una. Se cierra, se cierra, se cierra. Detente. Basta, 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 basta. Tranquilo. No puedo. No puedo respirar. No puedo respirar. No puedo. Tengo que salir. 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 Ay, Dios. Tranquilo. Cálmate, ¿sí? Oh, Dios. Oh, Dios. Tengo mucho tiempo ahí. Eso es. No, no. Charlie sigue, vamos. Uno más. No te dejaré. No, pará. Están las armas. Arran. Ah, fuck. No, no. Ay. Detente. De una. De una, dale. Uh, uh. Ay. Detente. Bien ahí. Hácelo razonar. Hácelo razonar. No. No voy a pelear contigo. Tranquilo. No, dale. Charlie. Éramos amigos. Charlie, dale. Muy bien. Detente. Basta. Charlie, dale. Vaya, para ahí. Detente. No, vaya. No, para allá no, para allá no, Charlie. Puedes razonar, viejo. Detente. Ven aquí. Razona. Bueno, vamos, hablemos de... Muy bien. No lo hagas, hombre. Basta, ca... Fuck. No voy a pelear. Reángulo. Bye. No quiero tener que lastimarte. Vaya, para allá. Vaya, para allá. No voy a pelear contigo. Rápido. Déjame... No. No. Círculo. Ay, no, 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 no. Chicos, peguenle un tiro, algo. Ah. No, 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 no. No, no, no. Basta. Cáter. Dios. No matará. Charlie. Charlie. No. No, no, no. ¿Qué tal? No. Charlie, vas a matar a Nate. Bien. Tienes que escucharme. Vas a matar a Nate. Charlie. Dios. 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 Ven. Listo, te tenemos. Está bien. Aquí vamos. ¡Night! 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 ¡Lo siento! ¡Muchas bien! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Nos vemos ahora mismo! Espera un segundo. No ibas a... No ibas a disparar, mi amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. ¡Ah! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Esta vez irá adelante! ¡Mierda! no 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 te daré la espalda todavía te sigo a la chica lea lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y encontrarás cosas que no sucederán y juegan lindo si vamos casi están listos bien vamos andando nos van a estar buscando y si ok venimos a sacar a esto ya me acordé ya me acordé ya me acordé venimos para acá arriba ahora vamos a prender las luces obviamente creo que esa cosa debería girar no y apuesto a que podemos encender esto parecen ser un tipo de proyecciones están marcando posiciones en el globo encendamos el resto vamos quedan dos solo queda uno la última increíble los rayos no se alinean con nada sigamos buscando ok vamos por acá esta parte me la acuerdo de memoria no no por favor dime que tú también los viste ah sí sí que los vi hagas lo que hagas no dejes que te toquen en serio quédate a la luz del fuego qué estás haciendo debería poder alcanzar ese bracero si corro qué te despejaré el camino cuando llegue allí si llegas allí estás loco debemos hacer que el agua corra tienes una mejor idea si tiras la antorcha allí abajo tal vez puedes encender ese bracero ah tengo que tener buena puntería perfecto toma otra y vuelve a intentarlo bien 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 parece que hay otro bracero allá arriba crees que puedes tirar la antorcha allá arriba y encender esa cosa buen tiro bueno por dónde ok ahora hay que intentar quedarle a él creo que ahí no le erré ok y ahora por dónde ah listo no me van a hacer baño un poquito muchas gracias listo y ahora nos tiramos tiramos esto para ahí listo muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno gente creo que lo voy a ir dejando hasta acá voy 40 minutos de sobra intentémoslo ok voy 40 minutos ahí vamos no me digas que debemos atravesarlo a nado odio el agua ok estoy bien por eso agotado y ahora hay que resolver ese puzzle ah no hay que abrir eso ahora bien una más bien hagámoslo de nuevo bien 40 minutos funcionó ok ahora comenzó a girar bien a ver esto sería así ahí estamos un poquito cerca hay que hacer que jugar si lo damos vuelta bien estamos por aquí está por acá que debería hacer ahí no cualquiera ok entonces marcaría este lugar acá 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 donde vean unos puntitos este es el lugar ya marcaría ahí ya lo vi damos vuelta a esto y lo corremos un poquito más ahí listo bueno gente voy a dejar hasta acá este capítulo espero que les haya gustado si así les gustó dejen su like suscribanse activen la campanita que subo videos casi todos los días me pueden seguir en mis redes sociales que se las voy a dejar al principio y gente nos vemos en el siguiente capítulo en un short tres y chao y y y y y